¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes tenía muchísimas más visualizaciones ¿Vale? Y no sé a dónde coño están yendo Porque no lo puedo registrar esto Y como veis tampoco me permite eliminarlo Es como si lo hubieran insertado desde otro canal Y pues nada, lo que he hecho yo personalmente Si es que os ocurre O veis que hay algún otro youtuber Que tiene esto y no sabe qué hacer Ahora mismo pues lo que he hecho yo Es ponerlo en privado ¿Vale? De esta forma en principio no debería poder verse Lo he comprobado y también le he preguntado a otros subs O sea, sigue poniendo que estoy en directo en el canal Cosa que tampoco debería poder ocurrir Porque en principio soy partner con Twitch Así que espero no tener problemas con eso Pero oye Lo he puesto en privado y he puesto hackeado por Ethereum Para que quede un poco claro lo que ha ocurrido Y como os digo Esto está pasando en muchos otros canales ¿Vale? Así que si veis más canales O más veces este directo Antes que nada Decidle al dueño del canal Lo que está ocurriendo Decidle que lo ponga en privado Me parece que es lo mejor que se puede hacer ahora He leído por ahí De hecho os voy a poner un artículo por ahí Esperad un segundo Vale, estaba leyendo aquí Ripple denuncia Bueno, si demanda a YouTube Por daños a la reputación Y pérdidas financieras Y bueno, aquí te explica un poco lo que está ocurriendo Básicamente el CEO de Ripple Labs Está demandando a YouTube Por haber fallado en tomar acción Contra este tipo de De estafas ¿Vale? Os lo traducimos así directamente Y solo voy a comentaros esto Así un poco por encima Porque tampoco sé todos los detalles Tampoco me voy a leer todo esto Ahora en vídeo ¿Vale? Más que nada Espero que esto lo solucionen pronto Porque creo Que esta denuncia O sea, esta demanda La hicieron ayer Hace unas 8 o 9 horas Por ahí me parece Me parece Es decir, que no lleva ni 12 horas Desde que ocurrió esto Y bueno, yo estaba sobando Yo me he despertado con esto Ocurriendo ¿Vale? Y bueno, os dejaré también este link A esta web Abajo en la descripción Si queréis informaros mejor De la noticia Pero bueno Para que sepáis ¿Qué onda con eso? Si os fijáis Ahora mismo estoy en mi canal Podéis ver todos los vídeos Que tengo publicados Y en directo Aparece este Pero no me permite eliminarlo De hecho, sí, sí Ahora sí que me ha permitido eliminarlo No sé si funcionará Para el resto O si volverá Pero me parece Que ahora sí que está funcionando Lo de eliminarlo No me dejaba Desde el primero Pero me parece Que ahora sí funciona Así que le podéis comentar esto También al resto de youtubers O me parece que en Twitter También hay este tipo de hack Lo que claro En Twitter me parece Que no podéis entrar en directo Pero sí O sea, definitivamente Avisad cualquiera Que veáis Que haya sido hackeado Por esta empresa Y bueno, ahora ya estáis informados Esperemos que YouTube Tome acciones pronto Que no afecte negativamente A los canales Por ejemplo Temas como los del partner De Twitch Y ya os comentaré Cómo va Si eso En próximos vídeos Espero no tener que hacer Un vídeo dedicado Sobre esto ¿Vale? Pero pues eso Ahora ya estáis informados Esperemos que se solucione pronto Y pronto Más tipos de vídeos Ya os digo que tenía preparados Uno o dos vídeos Para hoy Al margen de esto Pero tenía que informaros de esto Para que sepáis Qué onda Un poco lo que está pasando Y eso Vale, sí Pues ahora sí Esto funcionó Así que eso Si veis a gente Con este problema Decidles que vayan Al Creator Studio Que se metan en directos Y que lo eliminen ahí Definitivamente Y si no les dejase Pues entonces Que lo hagan privado Y así se evitan Líos y confusiones ¿Vale? Y los que lo hayáis visto Pues ya sabéis Qué onda ¿Vale? Básicamente era un hack Así que Ya estáis informados Ya os avisaré Qué onda Pero por ahora Voy a ponerme a trabajar En otros vídeos Que quería hacer hoy ¿Vale? Así que espero que os haya Bueno, más que gustado Informado este vídeo ¿Vale? Como os digo Avisar a los dueños De otros canales de YouTube Mantenerlos informados Y joder A ver si YouTube Se vuelve a las pilas Con este Y otros temas También Porque no es lo único Que tendrían que solucionar Estaba ahora en Twitter Y uno de los seguidores Me comentó Que me había estado Hablando de madrugada Sobre lo que ocurrió Y aparentemente Había sido hackeado Ya de madrugada Pero no sobre O sea, no del mismo vídeo No del mismo directo Que estabais viendo antes O sea, estoy viendo esto ahora Como veis Es como un tipo de sorteo Del Samsung S10 O sea, obviamente No lo hice yo ¿Vale? O sea Si lo habéis visto Pues que lo sepáis ¿Vale? El vídeo este Aparentemente Con los comentarios Desactivados Este de aquí Obviamente no lo subí yo ¿Vale? Así que parece que ya Y si Supongo que el hack Entonces vendrá de otro lado No estoy seguro De si En plan la relación Entre este Y el otro hack Que os he comentado Simplemente ha sido vulnerable Por un momento No tengo ni idea De lo que ha ocurrido Pero si Parece que la gente Ha aprovechado Así que Avisad al resto de youtubers Mantenerlos informados Y Y aumentar la seguridad Joder Antes que nada No sé Si tiene que ver con esto ¿Vale? Pero una de las formas En las que fui hackeado Una vez Fue a través de unos correos Que me enviaron Proponiendo un tipo de partnership ¿Vale? Un tipo de colaboración Para los que no lo sepáis La mayoría de youtubers Viven De AdSense Es decir De los anuncios de YouTube Pero eso no es lo principal Es decir Suelen vivir de los tratos Que consiguen De las colaboraciones Que pueden hacer Si es que las consiguen ¿Vale? Porque no es que sea fácil Entonces Muchos de estos hackers ¿Vale? Me envían correos Haciéndose pasar por Empresas Que buscan partnerships ¿Vale? Socios Influencers Para promocionar Sus servicios ¿Vale? Aquí estáis viendo Un correo que me enviaron ¿Vale? Y este es un ejemplo Me han enviado Muchísimos de estos Y ya desde el primer aprendí ¿Vale? Entonces Se hacen pasar por una especie De VPN ¿Vale? O una red privada Virtual ¿Vale? Una red virtual Privada Y te piden Que chequees su software ¿Vale? Para empezar Voy a destacar Varias cosas Que os pueden Hacer ver Que son Que está mal Para empezar ¿Vale? O sea que esto es peligroso Para empezar El tipo de inglés Que usen El tipo de lenguaje Ocasiones se equivocan Quizás no sea lo más importante Pero eso es una Una bandera roja Por así decirlo También El tipo de ofertas Que te hacen ¿Vale? Si sabes más o menos Lo que suelen pagar Por depende De qué tipo de vídeos ¿Vale? En tu caso En especial Porque se valora mucho El tipo de visitas El tipo de dónde vienen Y eso tú sabrás Más que nada Pues eso también Es otra alerta Luego también Si son una VPN ¿Vale? Si te piden bajarte Un software de este tipo Eso también es peligroso ¿Vale? O sea Hay que tener cuidado Y sobre todo Con estos de VPN En particular Porque no sé si Igual fue a principios De 2020 O alrededor ¿Vale? Que se ve que Muchísimas empresas Me parece que rusos En particular Comenzaron a enviar Este tipo de De emails Y muchísimos youtubers Tuvieron problemas Con esto Entre otra gente ¿Vale? Hay otra gente Que también fue Fue hackeada De esta forma Entonces El problema es Que si os bajáis Su app ¿Vale? Lo que hace Es que Sin que os deis cuenta Instalará Una carpeta oculta En vuestro ordenador Y comenzará a registrar Toda la información De las webs A las que accedéis Todo lo que introducís En el navegador Y todo lo que hagáis A través de X cuenta ¿Vale? Tendrán acceso A vuestra cuenta Y eso Obviamente es muy jodido Porque tendrán acceso Por ejemplo No solo a todo Lo que has estado checando Sino también A contraseñas Y todo Todo lo importante Que ya se está haciendo Incluso si has accedido Al banco A través del ordenador Ahora Una de las cosas Que he revisado Después Bueno En lo que estaba grabando En este vídeo Más o menos Mientras lo estaba haciendo Son los permisos De la cuenta De Google ¿Vale? Al ir a administrar Permisos Me he dado cuenta De que había Otra persona Dentro de mi cuenta Vale Ahora como veis Solo estoy yo Pero cuando lo he checado Antes ¿Vale? Cuando estaba comprobando Todo esto Mirando la seguridad Y todo Me he dado cuenta Que había un tal Crypto Shake ¿Vale? Y de hecho Tengo algo de información Sobre él Además del nombre He estado viendo Un par de cosas Que ha estado mirando A través del historial Y eso Y no sé si lograré Investigar Y adivinar más ¿Vale? Por mí Que se olvide de mí Yo me olvido de él ¿Vale? Pero eso Tenéis que estar Muy atentos a la seguridad Y esta es una de las cosas Que tendríais que checar ¿Vale? La información De vuestra cuenta Luego cambiar Contraseñas Definitivamente Y mantener ya La seguridad Lo más O sea Lo mejor que podáis ¿Vale? Intentar no caer En ese tipo De scams Como os digo Puede que no fuese Por ese tipo De scam en particular Os estoy explicando Una experiencia Que tuve Hace un tiempo Eso es lo que Recomiendo hacer O sea Seguro que hay gente Que ha hecho Mejores recomendaciones Sobre qué hacer Cuando estás hackeado ¿Vale? Os recomiendo checarlo Antes que nada No soy ningún profesional ¿Vale? Pero personalmente Lo que yo he hecho Ha sido eso Mirar todos los detalles De las cuentas Los permisos Luego cambiar Las contraseñas Y luego también Deberíais pasar Un antivirus Bueno Un buen antivirus Por vuestro ordenador Para aseguraros Que no hay problema Incluso con antivirus No detecté El error que tenía Cuando tuve aquel problema Hace meses ¿Vale? La forma en la que lo descubrí Tantas cosas cada minuto Que estaba consumiendo Todo el espacio De mi disco duro Y digo ¿De dónde está Consumiendo todo eso? Entonces mirando Archivos ocultos En mi Windows Tal Vi que había una carpeta Oculta Que estaba copiando O sea Generando carpetas Una carpeta por minuto Con montones de archivos Encriptados Sobre los sitios Donde estaba estando Las contraseñas Y todo eso Así que flipad ¿Vale? Tenéis que estar muy atentos Y además del antivirus Si tenéis a alguien Que sepa mucho Sobre este tipo de cosas Comentarles las cosillas Que os estoy diciendo E informaros mejor ¿Vale? Y como os digo No soy ningún profesional Pero son mis consejos Para lo que podéis hacer Si es que os pasa lo mismo ¿Vale? Porque a mí también me gustaría Haberlos salido de una también Así que Espero que os sea de ayuda Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que le hagáis un buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!